esta es la historia de miguel ángel del río el abogado que defiende implicados en chuzadas de casos arabia esta es la historia de miguel ángel del río abogado que se ha convertido en pieza clave para el petrismo en pocos años el abogado miguel ángel del río se ha convertido en el defensor de las causas populares de las redes sociales una suerte de influencer jurista así las cosas de vino en entusiasta de los postulados del pacto histórico y los casos que representan van por esa línea defensor de juan guillermo monsalve testigo clave contra el expresidente álvaro uribe vélez de aida merlano de aniel mendoza matarife y otros más ahora está un juego cruzado con el fiscal francisco arbosa por la muerte del coronel óscar dávila la que calificó como un suicidio tan sólo 20 minutos después de que se conociera la noticia sin antes contar que ese día había recibido 50 millones de pesos en efectivo del oficial abogados bogotanos califican a miguel ángel de río como un tipo estudioso dueño de una dialéctica filosa su trabajo estuvo muy en las bases de los movimientos sociales seguro porque vio ahí toda una oportunidad además el mismo se encarga de sus redes sociales las estudia las mueve si se ha convertido como en la otra cara de abogados que aparecen activistas como abelardo de las preya obviamente los dos están en corrientes políticas muy distintas adversas es claro que con el caso del coronel dávila de río actuó precipitadamente instalando en twitter e instagram una versión rápida de los hechos implantando lo que podría llamarse una verdad jurídica el día de ayer me reuní con el coronel dávila quien me buscó para manifestarme que la fiscalía lo estaba amenazando le advirtieron que no se detendrían hasta que corriera sangre cinco días después cuando se conoció el pago de los 50 millones de pesos que el pago el coronel dávila para su defensa el abogado aceptó que se trató de una conjetura rápida pues no hay congruencia en que un hombre que planea su defensa jurídica y que pagará por ella también planee lo que hizo ahora bien hay que tener en cuenta que en colombia desde el caso colmenares en eeuu desde el caso oj simpson los juicios no son sólo una puesta en escena de los tribunales también son un pulso mediático que es de medios y redes y esta versiones y presiones los trinos no son acarosos en épocas de abogados influencers periodistas influencers políticos influencers entre las últimas ideas que dejó el sociólogo polonés sigmund bauman esta es que las redes sociales no son una comunidad son una relación cerrada en la que las personas hablamos en el círculo cerrado de nuestras ideas de nuestros prejuicios así el que trina no busca diálogos sino un megáfono instalar una verdad aplica en este caso a derecha y a izquierda la historia del abogado del río es casi inspiración es barranquillero su padre trabajó en el sector público y tuvo varios amigos políticos que la llevaron a instalarse en puestos de diferentes alcaldías estudió derecho en la universidad de la costa y según ha contado tuvo que trabajar en call centers para costearse los semestres luego se hizo aeromozo ayudando por sus maneras refinadas su estatura y su figura después de graduarse viajó a bogotá donde trató por todas las maneras de unirse a un buen buffet de abogados pero no fue posible se colaba a clases de maestría pese a no estar matriculado de esa manera se aseguraba de aprender y actualizarse en la vida hay quienes tienen la suerte de tropezar con una piedra de fortuna y miguel ángel de río tuvo ese azar fue él quien logró desenmascarar a sir viajete es rector de la universidad autónoma de barranquilla quien asesinó al ganadero fernando cepeda esposo de su hijastra pero quien hábilmente había montado un ardil para hacer parecer como culpable a su propia hijastra mario para ceballos su nombre entonces es esparcido con fama por la costa era el héroe que había destrabado tremendo culebro de allí salto a investigar el impune asesinato de carlos rodríguez pomar hijo del llamado sastre del vallenato carlos rodríguez gómez de río tuvo acceso a las intervenciones a las comunicaciones que hizo la fiscalía de josé hernández aportes el ñeñe allá aparecieron las voces y menciones de marquitos figueroa y kiko gómez y se revelaba una red criminal de favores homicidios y compra de votos este fue el capítulo conocido como la ñeñe política en la que se investigó la compra de votos en la guajira y que implicó la campaña del expresidente iván duque fue este el caso que acercó al abogado con el pacto histórico y con el ahora presidente gustavo petro por esos años de río que siempre ha sido abogado generoso con la prensa dio entrevistas por doquier explicando esa llegada de dineros a la campaña de duque apuntaló su estrategia a las redes sociales se hizo visible y ganó popularidad lo que dio réditos a la vuelta de unos meses ahora estamos hablando con de un abogado exitoso que según dijo el mismo refiriéndose al caso el coronel dávila fue cobrar hasta 500 millones de pesos por una defensa de ese tamaño así de complicada y